El poder, el poder, la gloria se vea, la gloria se vea. La paga del pecado es la muerte, pero las buenas noticias son estas, es tan grande el amor de Dios para con tu vida. Él te ama tanto, 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 tan profundo es el amor de Dios para con tu corazón, que Él no envió un profeta, Él no envió un ángel, Él no envió a Moisés, a Elías o a Eliseo. Él envió a su Hijo unigénito para rescatarte de la esclavitud del pecado. Él vino a este mundo, se humilló y en la cruz, Él derramó su sangre preciosa en Jerusalén. Él fue crucificado, Él derramó su sangre, Él murió pagando por tu deuda. Derramando su sangre para que tú en esta noche puedas ser libre de la esclavitud del pecado, para que te puedas ir de este lugar, libre de toda maldición, de toda condenación. Para que te puedas ir de este lugar, de esta noche, con la certeza de que eres amado y amada por Dios, con la certeza de que la vida eterna te pertenece a ti. Jesús vino a este mundo. Él vino a rescatarte, Él vino a buscarte porque Él sabía que eras un esclavo. Por eso Él vino a este mundo. Tienes que decirle, Señor, yo quiero ver tu rostro. Yo quiero ver lo que tú ves. Yo quiero sentir lo que tú sientes. Señor, yo quiero ser un instrumento tuyo en esta tierra. Y el Señor va a derramar su Espíritu sobre tu vida para cumplir su voluntad en esta tierra. Desde Santo Domingo en la República Dominicana, la juventud de la República Dominicana le pertenece a Jesucristo. Y el Señor va a derramar su Espíritu sobre tu vida para cumplir su Espíritu sobre tu vida. Y el Señor va a derramar su Espíritu sobre tu vida para cumplir su Espíritu sobre tu vida.